O no le importaba ponernos una tesis doctoral, un libro que presentaba, un viaje que había hecho a la India, este tipo de cosas. Entonces empezamos a reunirnos en el parador. Allí en el parador, en la capilla, lo hicimos una vez, en la sala chimenea, en el salón chimenea, que tiene un ambiente... Muy propicio. Claro, es que solamente lo que era el ambiente invitaba a profundizar, a hablar, a que la gente se soltara. Sobre todo en el ámbito de la secundaria, que estamos como demasiado metidos en la rutina, en la rutina de las clases. Esto de alguna forma es darle viril de intelectual a lo que es la formación que tiene tantísima gente, porque en realidad en la secundaria hay personas que tienen mucho que decir, mucho que aportar. Sí, es muy valiosa, claro, pero no tienen la oportunidad de comunicarse con otros para que unos aprendan de otros y se transmitan. Pues esa es la finalidad, compartir conocimientos. Entonces, bueno, pues han venido personas que nos han dado charlas que perfectamente podrían haberlas dado en un congreso universitario o a lo mejor una conferencia magistral. Y hemos tenido la suerte de que en determinadas circunstancias han coincidido, pues, las agendas de ellos, las agendas nuestras, nos hemos reunido aquí, o como te decía en el parador, y empezamos a ver que aquello crecía, empezamos tres, cuatro personas, bueno, en la siguiente ya éramos cinco, seis, tal, y, bueno, pues de pronto veinticinco, treinta. Pero también es verdad que no siempre responde la gente como quisiera. Entonces, ¿qué ocurre? El viernes, esta tarde del viernes, que es tan especial en el sentido de que la gente está cansada, algunos no se mueven, no vienen, pues, tenemos, digamos, charlas en las que ha venido mucha gente y otras en las que hemos estado siete personas, diez personas. Quiero decirte que no sabemos, es una aventura, es una aventura. Exacto. Lo mismo puede ser una conversación entre ocho o diez personas, que es como una conversación o una tertulia entre un poquito más o se te desborda de gente. Sí, no sabemos exactamente cuántas personas pueden venir a cada conferencia o cada charla, pero tampoco nos preocupa demasiado porque, como no tenemos esa necesidad, Sí, 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 no hay enlace. Es que hay sentido vuestro en otro, efectivamente. Sí, es un sentido de transmitir conocimiento, de compartirlo y, al mismo tiempo, también, de conocer personas interesantes como vosotros, que os hemos visto, a lo mejor, en la televisión, en alguna charla, en alguna presentación. Pero, de pronto, el contar con vuestra presencia aquí. Es una iniciativa muy interesante, sí. Y, luego, yo creo que en el ámbito cultural es necesario este tipo de cosas porque, sí, se organizan cosas, pero la gente tampoco termina de encontrar su sitio. El sitio, sí, es verdad. Y, claro, bueno, Antonio, como lo he visto también, tan cariñoso. Y él es muy comunicativo. Tan receptivo y tan amable, digo, bueno, pues ya está. Esto es la oportunidad. Pues ya le he encantado, vamos. Me he encantado. Entonces, bueno, pues la verdad para nosotros también es una satisfacción. Me he encantado, vamos. Y, sobre todo, de entrar en contacto con nuevas personas que, bueno, porque tenéis tanto que decir. Porque, además, es que amplía. Amplía muchísimo horizonte con la gente que vas trayendo. Porque luego, después, se mantiene ahí un vínculo. Eso es. Se mantiene ahí un vínculo y siempre estamos para cuando se necesitan o nos necesitan y tal. En realidad, si queréis, se establece una red afectiva, intelectual, de intereses comunes. Sí, sí, sí. Y, bueno, pues, como decía Antonio, bueno, ya veo que a través de WhatsApp, bueno, pues, comunicáis, tenéis ahí unos vínculos, os informáis de las cosas. Y, es verdad, ha ido creciendo ya, pues, hay 60 personas, ¿no? 60 personas de más que hay gente de Suecia. O sea, yo es que sé lo que me pasa, que soy quizá un poco peco, creo yo, dicen el pecado. El pecado de los españoles es la envidia, yo creo que es el de comprometer a los demás. Bueno, pero eso es un subpecadillo. Es venial, ¿no? Eso es un género del pecado. Sí, un pecado venial. Sí, es un pecado muy venial. Y, entonces, pues, claro, vinieron unos chicos suecos y uno de ellos, que era de origen español, llevaba 40 y tantos años, le digo, oye, Martín, ¿quieres también pertenecer? El grupo, encantado. Bueno, y si vierais el WhatsApp, que ellos, porque hay de todo, hay arqueólogos, hay médicos, hay ingenieros, hay abogados, ha ido creciendo de forma que, pues, alguien a lo mejor decía, oye, incluye también a un amigo mío, o incluye a mi madre. Entonces, yo le he ido... Una cadena, claro, una cadena, sí, sí, sí. Y, bueno, espero que hoy tenga una... Es una bonita iniciativa, sí. Y, sobre todo, eso, que como es una frase que me gusta mucho de Antonio, que dijo el otro día, me decía ya cuando nos despedíamos, bueno, aunemos soledades, decía él. Sí. Aunemos soledades. La cosa es que estamos a veces como desperdigados, cada uno haciendo una cosa por aquí. Muy islas, a veces somos islas. Eso. A veces somos islas, y las islas son muy bonitas para compartirlo. Tú vayas a mi isla, yo voy a la tuya, pues, cuantas islas, me llamo un archipiélago. Eso, sí. Y al final terminamos creando unos lazos, a menos intelectuales, también afectivos, que es un poco linda. Sí, y yo espero que os suméis y que vengáis también a estas charlas. Sí, nosotros cuando podamos, te aseguro que lo que pasa es que, mira, aunque yo soy de Mérida y trabajo aquí en Mérida y tal, pero vivimos en mal partida. Sí, eso me decía antes. Claro, y bueno, lo bueno que tenemos es que mi madre vive aquí y nos quedamos en casa de mi madre y es otra cosa, ¿no? Y, bueno, alguna vez que podamos, si podemos sumarnos y venir, ¿por qué no? Sí, habrá temas también que resulten más afines, más interesantes. Y que podamos, porque él está siempre súper bien, está siempre muy enredado en cosas. Sí, yo le decía el otro día, digo, porque me hablaba de cómo él había organizado el Congreso y cómo había entrado en contacto con una persona, con otro, y me da la sensación de que es una persona penal, que es como se empeñe en algo... No te puedo hacer una idea cómo localizo a la traductora rumana de Zamora Vicente, llamando a la embajada, poniendo patas arriba telefónicamente a la embajada. Hasta que consiguió que la embajada la localizara, viera con ella, y ha estado la mujer aquí, que ha venido de Nueva York, se ha quedado en casa de una amiga también investigadora romana en Madrid, un día para venir a mal partida al Congreso. E inmediatamente del Congreso se ha ido a Bucarés, a su casa. Y además ahora está en la Feria del Libro de Bucarés, presentando dos traducciones que ha hecho también de autores panamericanos, que es una investigadora, traductora, que es una institución en Rumanía. Pues a través de la embajada, se empeñó en localizarla... Sí, es que es así. Pues es así. Es que si no, ¿cómo vas a encontrar? A lo mejor resulta que la embajada rumana tiene esa... Esa dotes de encontrar a gente, a lo mejor resulta que es al contrario, y de Rumanía, llaman a la embajada de España o lo que sea, y de... ¿qué me vas a decir a mí de...? A ver dónde está. A ver quién. Pues oye, la localizaron rápido y nos pusieron en contacto. Hola. Pues aquí, imagínate. Sí, sí. No, yo eso se lo... ¿A lo que son? Lo he conocido a través... Y ahora está pegado ahí a la... Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Rosa Luceo. ¿Y si yo te conozco de algo? Si nos conocemos, por lo menos de vista nos conocimos. Buenos días en la librería de San Francisco. Pues seguramente. En la presentación de algún hijo. En alguna presentación o algo. Antonio, suelta las tablas, querido. Era si un hombre era una tabla pegada. Sí. Bueno, que saludemos a... ¿Cómo es tu nombre? Yo soy José Pepe. Pepe. Antonio Pepe. Encantado. Encantado. Porque está grabando, ¿eh? Pues Pepe, también estoy intentando. A ver si viene a darnos una charla y una manera. Y además me hacía gracia porque... Hola. ¿Qué tal? Sí. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? Pues nada, es una historia de María. Saludaros. ¿Cómo estás? Hola, bien. Encantado. Hola. Suelta ya. Bien.